Hola a todos, hola a todas, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues me alegro un montón que estemos todos bien. Les voy a hablar de la verdura de la semana. ¿Qué verdura elegí? Pues espinacas. Como habéis visto en un vídeo que he hecho anterior, he hecho una recetita de tartas de espinacas para chuparse los dedos. Bueno, ¿qué propiedades nos traen las espinacas? Las espinacas, que bueno, esta está toda cortadita, así que puedes verla bien, ahí, tiene muy buenas propiedades que desconocemos. Una de las principales propiedades de la espinaca es que es muy rica en hierro, que es muy buena para las personas que tienen trastornos alimenticios y eso le produce anemia. Entonces, una buena ración de espinacas con mucho hierro, muy rica para la anemia. ¿Qué otras propiedades que desconocemos muchos tiene? Pues que trata de evitar el cáncer. Sí, como lo oyen, el cáncer de pulmón más concretamente. Es antioxidante. Al ser antioxidante lo que hace es retardar el sistema de envejecimiento de nuestra piel. Es rica, bueno, es agua, tiene un gran cuerpo de agua, la espinaca, entonces para las personas con retención de líquidos, al igual que en nuestras verduras anteriores, lo que hace es ayuda a eliminar líquidos, ayuda contra las piedritas del riñón. Bueno, yo estoy encantada, es una de mis verduras preferidas. Las podemos comer hervidas, crudas, al vapor, en canelones, en tortillas de espinaca, salteadita, hervida con cebollita y ajo. Pues miles de recetas. Lo que es un vídeo muy corto este y lo que quería más recalcar son las propiedades de la espinaca. Es el hierro, importantísimo para las personas que han tenido o sufren de una anemia crónica. Y el antioxidante que tiene de retardar, entre otras cosas, el envejecimiento de la piel. Y que previene el cáncer, básicamente, del pulmón. Así que, a por las espinacas. ¿Vale? Pues espero que les guste, que les sea de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!